ok y bueno hoy tenemos aquí una gran caja que dice Glymphidic Single Malt Scotch Whisky 21 años en grande en grande tenía duda que tenemos aquí no 21 años y vale siempre mencionar que en escocia las leyes te dicen que el número marcado en botella y en caja es de la gota más joven que entró en la botella o sea que lo más probable que aquí hay hasta whisky más viejos pero la ley es la ley así que 21 hacia arriba y qué más nos dice esto reserva rum cask finish la cosa se pone tropicalona